¿No deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina? Nah, sonrían y saluden muchachos, sonrían y saluden. ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Le gusta! ¡Muede! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Le gusta! ¡Muede! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Le gusta! ¡Muede! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Quiero pomper el bote! ¡Le gusta! ¡Muede! Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí. Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento, suave, sexy. ¿Ok? ¿Queréis intentar? Sin maquillaje ni más. Peñiza, quirúrguna, catúl de la sombra. ¿Queréis intentar? Sin maquillaje ni más. Peñiza, quirúrguna, catúl de la sombra. ¡Nena! Físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo sin limar. ¡Nena! Físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo sin limar. ¡Nena! Tú, seis, linda, ven. Es tu movimiento, sobe como el mar. ¡Y nena, ven! Con fuerza en pasión, es tu movimiento, sobe como el mar. ¡Muede! Tú, seis, linda, ven. En tu movimiento, sobe como el mar. ¡Muede! Tú, seis, linda, ven. En tu movimiento, sobe como el mar. ¡Muede! Quiero mover el monte. Quiero mover el monte. Quiero mover el monte. ¿Le gusta? ¡Muede! Quiero mover el monte. Quiero mover el monte. Quiero mover el monte. ¿Le gusta? ¡Muede! ¡Muede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!